Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? Pues hoy estamos aquí sentaditos porque vamos a estar hoy en directo con nuestro querido amigo Nutrición Esencial. Carmen, muy buenas tardes. Hola, 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 hola. ¿Cómo estáis? Estoy súper emocionada, súper contenta porque vamos, hoy es un gran día. Una maravillosa compañía con esta familia increíble. Los chicos de Nutrición Esencial. ¡Escolilla! ¡Están por aquí! Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, chicos. ¿Y vosotros? Sí, genial. Pues aquí tenemos los chicos. Ya yo no creo que necesitáis presentaciones porque sois de los famosos, digamos, que tenemos aquí por las redes. Soy así que como nombráis Nutrición Esencial, la persona ya se le derrite el corazón, se le llena la cara de buena energía y ya sabe todo a más saludable, digamos. Sí, gracias por la presentación. Aquí tenemos a Estela y Iván y ellos tienen unos maravillosos hijos que son Antu y Jara, que estarán por ahí seguramente un poquito entretenidos. A ver si se pasan para... Se pasarán, se pasarán, tranquilos. Sobre todo Jara, que enseguida han alejado a Iván los dibujos para que coloreen, pero bueno, rápido vienen, seguro. Muy, muy bien. Y nosotros encantado. Pues vale, esto es maravilloso, chicos. Esta pareja, esta familia, cuentan con hacer una maravilla de cosas. Hacen talleres presenciales, hacen show cooking durante la mayoría de las ferias de la más bonita que hay por Península y no sé si también afuera. Cuentan con cursos online que son maravillosos. Tenemos clientes que son vuestros alumnos online y siempre están súper contentos. Cuentan con dos libros en papel, digamos, de lo tradicional y con tres e-books. Pues chicos, sois también padres, pero ¿sois seres humanos o cómo lo hacéis? No, no sois reales. Bueno, todo esto ha sido poco a poco, ¿sabes? Que ha sido un proceso de parirlo y gestarlo todo. Entonces, pues muchas de las cosas que has ido diciendo, pues ha ido haciendo un poco, pues antes de ser padres, luego después, bueno, ¿no? Y también eso, pues igual que mi hijo te quita también noches en vela, pues también por el trabajo, porque me acuerdo cuando escribimos el segundo libro, que estuvimos un montón de noches ahí para escribir, luego nos levantábamos pronto a veces, o sea, que era un poco compaginar. Y fines de semana enteros preparando contenido, así que bueno, vas sacrificando a veces tiempo libre y otras veces pues sueño. Vale, entonces sois maravillosamente bravos, porque bueno, Estela casi siempre en la cara de la familia, ¿no? Casi siempre nos hablamos con ellas, la molestamos con un montón de mensajes, yo me pongo por medio de todos los seguidores, porque yo soy igual que ellos, los sigo con un amor y con una división increíble. Entonces, bella, es simpática, siempre compartiendo cosas maravillosas de cuidar medio ambiente, cuidar los hijos, la familia y tal, y además psicóloga. Yo no lo sé, vamos, estoy, yo flipo, porque cada vez que lo pienso, estoy así, súper, súper contenta. Sois muy, muy, muy buena familia, enhorabuena. Y es un honor, bueno, yo digo tenerlos aquí en Tenerife porque he llegado un poquito más tarde. Pero bueno, tenerlos cerca. Eso. Y deseando ya poder abrazarlos de nuevo. A ver. A ver si tenemos que esperar un poquito más. Pues hemos dicho a las personas, vamos, a nuestros seguidores, que en esta entrevista vamos hablando un poquito de la familia, ¿no? Porque para encontrar recetas y para ir cocinando, yo creo que no hace falta que hablamos en este directo, sino que pueden ir buscando a vuestra página, a vuestro blog, a vuestro canal YouTube, que hay varias y varias cosas. Por lo cual, esto es el mínimo que podemos hacer para estar en contacto, digamos, con todos. Pues vale, muchas de las preguntas que son para nosotros, digamos, ¿cómo podéis organizar vuestro maravilloso trabajo teniendo dos hijos? Sobre todo ahora que estamos todos en casa, nos tenemos todos cerca. Es que, por ejemplo, Diego y yo nos hemos encontrado en un momento, Diego casi se vuelve loco, a hacer la cocina, a gestionar un canal YouTube y un poquito más el Instagram y no tenemos tiempo para nada más. Bueno, pues mira, nosotros, a ver, en general, pues, y cuando no estábamos en este momento excepcional, era cuando los niños van al cole, que Jara ha empezado este año, pues ahí aprovechamos las mañanas, que es lo que decidimos cuando vinimos a Tenerife, que por las mañanas íbamos a trabajar y por las tardes ya, cuando salían a las dos, que ni siquiera se quedan al comedor, pues cuando salen ya es cuando estamos con ellos o nos vamos donde sea, tal. Entonces nosotros, lo estaba pensando, según lo comentabas, ya llevamos, o sea, Antu y Jara no han ido a la escuela infantil, o sea, nosotros siempre hemos estado, quizá ahora en el confinamiento, cuarentena esta, estamos ya acostumbrados, venimos de haber estado siempre con los hijos en casa, ¿sabes? Realmente Jara ha empezado este año el cole y anteriormente no había ido, entonces como que quizá para nosotros no, Iván, es un poco lo habitual, estar siempre un poco ellos por ahí entre bambalinas y es como pues cuando estaban ellos en casa, pues íbamos a hacer unas fotos, pues les incluíamos, ¿no? Luego momentos más que tienes que grabar un curso y ya sí que no pueden estar, porque evidentemente, bueno, de hecho hay un curso que teníamos de pan, que salía Iván con Jara en la mochila, amasando y a favor. Y sé, porteada, porque Estela estaba trabajando también y yo con ella porteada, amasando, y cuando me inclinaba en alguna toma sí que se le veía a ella la cabeza y yo creo que la cabeza del bebé, por ahí, aparecía y era gracioso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso, no? Como que ya nuestra habitualidad, ¿no? Ha sido que los niños formen parte de la vida y ahora en este momento sí que estamos un poco como bajando pues un poco el ritmo, ¿no? Es como pues yo que sé, digo, me fijé hace dos días, digo, hacía una semana que no publicábamos nada en Instagram, digo, venga, vamos a hacer una receta o algo, porque lo mismo antes publicas más a menudo y ahora pues entre que te pones, haces la foto, piensas la receta, lo que sea, entonces pues asumir que cualquier persona, tanto nosotros como cualquiera, que tenga hijos o alguien a su cargo, no puede seguir el mismo ritmo de trabajo, ¿no? O sea, de lo que sea, de trabajar, de lo que sea, es como si tienes a tus hijos, es irreal que puedas seguir 100% igual. Entonces, por ejemplo, hoy teníamos que hacer una foto del trabajo, de, bueno, para un contenido de otra de una empresa, pues Iván ha hecho la receta y mientras que él preparaba la receta he estado yo con los niños y en el momento de hacer la foto, que eso es más mi parte, pues nos hemos ido justo donde hacemos las fotos, en el estudio, por así decir, que compartimos con la lavadora, tenemos una habitación, pues ahí tenemos juguetes, juegos, para que mientras que hacemos la foto y todo, pues ellos ya los primeros días de confinamiento sí que era como, pero ¿cuánto tardáis? Y ahora es como, ¡qué rápido habéis hecho la foto, ¿no? Ah, ¿habéis terminado? Sí, sí, sí. O sea, que ellos se acostumbran a, oye, ahora tenemos que hacer una foto, esperaros aquí, quedaros jugando, estáis en la habitación de al lado y si necesitáis algo, venís. O sea, que bueno, que ellos también se van adaptando, al final es como todos nos amoldamos un poco, ¿no? Bueno, yo para como los conozco veo que con ellos sale todo así natural, es decir, quieren pasar, pasan, no pasan o porque están entretenidos, yo creo que esto es un poquito el secreto de lo que es vuestro éxito y porque sois de ejemplo para toda familia, porque al final muchas veces yo digo, yo no tengo hijos, pero los hijos de Diego sí han vivido con nosotros durante varios años y va a ser complicado ya tenerlo una semana en casa por una gripe, por lo cual me imagino trabajar en casa y hacerlo así de bien, hay que tenerlo un poquito organizado. Por lo cual, otra pregunta, me voy aganchando a otra pregunta, ¿cómo hacéis ahora que estamos encerrados como en plan cuarentena? ¿Tenéis con los hijos un plan semanal de cosas que tenéis que hacer, o un plan diario, o hacéis como una agenda para organizar el tiempo y tal, o así random, como salga? Bueno, pues los primeros días hicimos como una rutina nosotros, en plan pues primero nos levantamos, más que nada pues claro, para que supieran un poco, sobre todo Antu que tiene más, y te dicen, oye, ¿ahora qué toca? ¿ahora qué viene? ¿ahora en qué momento del día estamos? ¿cuándo cenamos? Pues pusimos entre todos, hicimos pues primero nos levantamos, desayunamos, luego nos vestimos, hacemos la cama, así que hacer algo de, yo que sé, aspirar un poco, lo que sea, luego ya, algo más, porque del colegio sí que nos han estado mandando, pues actividades, ¿no? Que eran un poco propuestas, pero bueno, pues también hay que hacerlas, entonces, pues un poco combinando su parte, con juegos, o sea, que sí que hemos puesto nada de súper rígido, ¿no? Ni estructurado, pero Antu casi todos los días viene y me dice, hoy, y siempre viene a la hora de media mañana, de tomarse cuando tiene hambre, del snack, y van, ¿ahora en qué momento estamos? O sea, y le digo, pues ya viene la hora de merendar, ¿tienes hambre? Que sí, sí, vamos a preparar, o sea, que bueno, que está ahí colgado y Jara no hace ni caso, pero Antu sí. Entonces, sí que intentamos eso, acostarles a una hora también pronto, porque también, claro, digo, es que imagínate todo el día con ellos, cuando se duermen, es cuando un poco intentamos. Eso ha sido importante, no hemos cambiado mucho el ritmo de sueño desde que iban al colegio a la situación que tenemos ahora. O sea, ellos, en el colegio se acostaban sobre las ocho y media, así, y ahora lo único que hemos notado es que con el cambio de hora, pues es de día, se meter en la cama de día. Claro. Pero es importante que por la noche ellos descansen y nosotros tengamos un poco también ese momento para... Para la parreja, que igual es importante, porque son importantes los hijos, pero la parreja tiene que tener su tiempo, ¿no? Sí, así que, bueno, en esa hora. Bueno, encontrar el tiempo por la tarde me parece una buenísima idea. Y, claro, veo los seguidores diciendo, la rutina sea una mejor cosa para los adultos, tanto cuanto para los niños. Y ellos los ayudan en las actividades de casa. Bueno, ya lo vemos muchas veces cocinando, esto ya lo sabemos. Pero estaba diciendo que ellos se hacen su cama por la mañana, ¿no? Jara todavía no hace un poco como le amago el intento, pero, bueno, enseguida te dice, házmela tú. Pero, bueno, es que ha sido súper fuerte. Sí que habíamos intentado antes, pues, que después de comer nos ayudaran, yo qué sé, a meter los platos en el lavavajillas y habían hecho así como periódicamente, pero desde que estamos encerrados, todos los días eso, Antu, ha empezado a hacerse la cama, de, bueno, yo sé que ese chale nórdico no tiene más misterio, vamos. Y pobre de ti, ¿cómo se la hagas un día por descuido? Sí, sí, que algún día o les tira un poco, no, no, estoy ya, vale, vale. O sea, eso, hacer su cama, vestirse los dos solos perfectamente, que antes era más, ay, ayúdame, pues ahora mucha más autonomía con la mesa. Ahora hemos, desde que estamos encerrados también, salimos al patio todos los días a comer y a cenar, que eso fue idea de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la idea, ¿eh? ¿Cómo ayudan? Que lo envían a gusto, pero no así de decir todos los días, haciendo buen tiempo, y ellos ponen la mesa, ya recogerla les tienes que insistir, pero para ponerla les encanta. Así que... Qué bueno, claro, esta es otra manera de tenerlo entretenido, ¿no? Y de seguir una rutina, porque una rutina, sí, que es la hora de comer, pero hay que hacer algo para comer y para acabar la comida, por lo cual me parece genial. Y ellos pueden... Y ahora, ¿dónde están los papis aquí? Ellos están en el salón, están pintando, que les han dado unos dibujos a la impresa, justo ahora, a ver si como pintar les gusta bastante. Sí, es que se mantienen un poquito allá. ¿Y vosotros dejáis que ellos jueguen un poquito con la tableta o con el móvil? Esta fue una pregunta que me hicieron ya dos o tres personas, porque creo que hay personas en contra y hay personas que le dedican un tiempo. ¿Cómo os reportáis? Pues, tableta tienen películas, ¿vale? Que lo que hacemos es cuando vamos en el coche, en plan, yo que sé, imagínate que te vas aquí en Tenerife, que cuando vas a Samelo, pues es como, uh, tres cuartos de hora, pues venga, una película, porque sí que se aburren un poco en el trayecto, ¿no? Pero tampoco si es o nada y en casa tampoco. Los móviles son para trabajar y ya está. A lo mejor algún vídeo, si nos han mandado del cole a alguna actividad, pues un vídeo que no tenemos en ese momento el ordenador cerca y es algo sencillito, pues igual sí que lo ponemos ahí, pero no lo tocan ellos, ¿vale? No tienen acceso libre a móvil y la tablet, solamente películas en el coche si son viajes largos. Y ahora también, por ejemplo, antes Antube ya más tele, antes de la cuarentena y ahora en cambio dijimos, mira, como estemos todo el día en casa y tenga acceso a la tele, así que dijimos al principio del todo una película al día, que va a ser el cine, eso es lo que se pone la tele y ya. Que vemos los cuatro, para todos los cuatro la vemos juntos y ya está, cuando se acaba la película, jugamos, dibujamos, vendiamos, lo que toque. Me parece genial, sí, por lo cual sí, están bastante trapedidos. Sí, alguien está preguntando cuántos años tienen los niños. Pues Antú seis, que hace siete en septiembre y Jara hace cuatro en junio. Sí, ya me vino a mí también, esta no la había leída, pero la había saltado antes a Diego, que está ya revisando todo, ¿eh? Diego está presente detrás de su pantalla, pero está aquí presente, no os preocupéis. Y tú Estela, ¿te has dado cuenta que tu trabajo y tu formación como psicóloga te has ayudado en gestionar el trabajo, en tener los niños allá, sobre todo ahora, que son varias horas, o antes, que era igual, porque lo teníais igualmente en casa ambos, pero no sé, ¿te da la idea que te haya ayudado tu formación? Hombre, sí, siempre ayuda, ¿no? Sobre todo, bueno, el enfoque de, porque nosotros creemos más en una disciplina más positiva, no tanto de super nanny de esta, ¿no? Hay de que el adulto impone, sino más de asamblea familiar, de entender que si el niño se porta de una forma, sobre todo si es mal, tiene sus razones. Entonces, bueno, ¿no? Claro, tú puedes ser psicóloga y no que sea psicóloga quiere decir que, ¿sabes? No vas a dar por supuesto que la persona por ser psicóloga es de una forma o tiene unas habilidades, porque dentro de la psicología hay mil formas de ser y de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, sabes que siempre te ayuda, está claro. Y también otra cosa que creo que nos ha ayudado, nosotros cuando estábamos estudiando en Madrid la carrera, trabajábamos con monitores, con niños, entonces, bueno, como que también Iván le encanta, bueno, ahora hemos estado jugando, ay, está dando aquí todo el sol, no sé si se bebe, porque está entrando la luz por el lado. Entonces, como que hemos trabajado en colegios con niños y como que eso también te hace, ay, ahora mejor, que me estaba ya quemando, ¿sabes? Pues tienes más dinámicas, más ideas, sabes más qué cosas les pueden gustar, además de que sean tus hijos, pero en general a los niños un poco por qué cosas les puedes enganchar. Así que, bueno, yo creo que también es una cosa a favor, ¿no? Un poco del ocio, ocio un poco más así creativo, ¿no? Qué bueno, qué maravilla, me gusta muchísimo tu manera de explicar la cosa, me encanta, me quedaría ya escuchándote horas. Veo que hay personas que ya empiezan a preguntar y podemos saltar a lo que era mi idea de llegar a la pregunta del final, porque veo personas interesadas, hacemos un mix de cómo estaba planeada la pregunta. Lo hice. ¿Cuántos hijos son veganos? Sí, sí. ¿Nosotros cuántos hijos somos veganos? ¿10 años o así? 2009. En 2009 más o menos, creo que es cuando dejamos de comer animales. Sí. Y ellos nacieron 2013 y 2016. O sea que cuando yo ya me quedé embarazada, ya llevamos un tiempo suficiente, sabes, como que teníamos esa... Es como que no había otra opción en ese momento. Es como, pues si nosotros somos veganos porque creemos que es la mejor decisión tanto para nosotros como para el planeta y los animales, pues como que no hubo lugar a dudas, ¿no? Y además yo creo que va a ser la pareja vegana, que si una pareja una parte es vegana o vegetariana y la otra no, yo creo que es cuando mucho más complicado, ¿no? De haber un acuerdo, pero que si los dos lo son... También cuando nació Antu ya llevábamos cuatro años siendo veganos, nuestra familia ya lo había asumido y asimilado bien la decisión, así que no hubo ningún problema. Entre nosotros no lo sabía y con nuestro entorno tampoco, así que... Vale. Yo les sigo haciendo estas preguntas porque las hacen los seguidores, pero que no me tomáis por loca porque hemos hablado varias veces sobre el tema, no es que se me haya olvidado, es que ellos no lo saben. Por lo cual, yo lo sé perfectamente cómo ha ido con el cole, con el comedor, cómo... Si habéis tenido alguna vez problemas a lo mejor con los médicos de cabecera, con el pediatra, estas eran dudas enormes, vamos. Sí, sí. Bueno, pues vamos por parte, primero por los pediatras, ¿no? Sí. Sí. Pues con... Bueno, es que ha sido... Porque también ha sido distinto cómo he gestionado yo, por ejemplo, en el embarazo de uno y en el postparto. Por ejemplo, con Antu, cuando me quedé embarazada y fui a la matrona, a la primera revisión de la seguridad social, pues yo me hice lastre, ¿no? Y... Hola, a ver... Vale, pensé que no te había sido. Entonces le dije, ay, soy vegana, tal, y dijo, ay, Dios mío, ¿no? Como Houston... Tenemos un problema, fue lo que dijo. ¿Sabes? O sea, la señora, sin mirar ni siquiera mi analítica, ya como que, pero pescado comes, y sardinas, porque te va a faltar el omega, no sé qué, y el bebé, va a salir con deficiencias. Entonces ahí ya me di cuenta como no puedo ir diciéndole a todo el mundo así que soy vegana. Entonces, bueno, pues... Sobre todo porque no me dio la analítica, no me dio ninguna prueba y sus prejuicios fueron los que marcaron lo que nos iba a decir, su forma de actuar. Y luego ya, pues bien, nació Antu, ya empezamos a llevárnoslo por una pediatra privada que era amiga nuestra y ella no era vegetariana ni vegana ni tampoco estaba especialmente a favor, pero era una persona que siendo médico veía al niño más allá de que fuera vegano o no. O sea, es como si al niño le pasa algo, no voy a atribuirlo a que es vegano, sino voy a ver a un niño que puede tener una enfermedad siendo vegano o siendo omnívoro. Y eso era, claro, antes de mudarnos aquí y en cambio con Jara, su pediatra, pues todo bien hasta que, bueno, en el embarazo de Jara yo no dije que era vegana, la gineóloga y la matrona, bueno, te tomas tu litro de leche, de vaca, que no te falte tu calcio y yo sí, 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 o sea, digo, ¿para qué le voy a decir a esta señora? Que le voy a ver en tres consultas que soy vegana, ¿sabes? Pues yo iba en las consultas, ella me miraba, me pesaba, todo estaba bien, pues no voy a entrar, que soy vegana. Si las pruebas objetivas estaban bien, las analíticas, todo estaba bien, pues para qué íbamos a tener que entraran en el juego sus prejuicios, así que... Ya quería estar yo en un embarazo más tranquilo, ¿sabes? Como que con Antu era todo ahí como más guerrera, de pues mira, soy vegana y puedo estar sana y tener un embarazo sano, como demostrarle a la señora o a la matrona o al que fuera y ya con Jara dice, mira, prefiero estar tranquila y ya está. Y en cambio... Me parece una buenísima opción, ¿ves? Esto creo que es otro punto a favor de ser psicóloga, ¿sabes? De poder adelantar un poquito la idea, digamos, de lo que podría ser el perjudicio. Como dices, Que prefieres tener la razón o estar tranquilo, ¿no? Algo así se dice. Y con Jara sí que la pediatra bien, todo, hasta que ya empezó con la alimentación complementaria y en plan de ¡Uy, Dios mío! O sea, todo le parecía bien hasta que pues no está creciendo lo suficiente y en el siguiente son los... En los nueve meses y en los doce estaba todo bien, es que no lo habían medido bien. O sea, cuando llevas al pediatra a un bebé la medición es estirándole de la pierna, o sea, es un poco, ¿no? O sea, no es nada, exacto. Sofretar de la cabeza, sofretar de los pies y medir. Ya está. O sea, con un centímetro adulto no marca mucha diferencia pero un centímetro en un niño de esa edad, en un bebé de esa edad, pues es una diferencia muy grande, puede marcarse en el percentil o si se ha quedado estancado o lo que sea. Pues de los seis a los nueve parece que se estancó y luego en los dos ya estará el mismo percentil que a los seis. O sea, que era más fácil pensar que había sido un fallo la medición que el niño, niña en este caso, hubiera tenido algún problema. Y nada, pues... Y bueno, después llegar aquí a Tenerife y claro, ya conocemos a ella aunque sea como es la señora, pero bueno, la conoce, ¿no? Y aquí en cambio llegamos en Tenerife y nada, dice, come, no sé cómo fue, en plan, bueno, pues la religión de Jala de los tres años y Antú de los seis y en plan que nos quedamos las dos sorprendidos de, come verduras, digo, sí, todos los días, esto creo que fue con Antú, come verduras sí, todos los días, dice, y carne y pestado, digo, no, porque es vegetariano, dice, y huevo y lácteo, digo, no, porque es vegano, digo, ya me ha faltado. Pero enseguida se suplementa de vitamina B12, sí. Pero que me sorprendió, nada, o sea, en plan, ah, vale, pues, pero dice, pero está la vitamina B12, la tiene controlada, digo, sí, tiene su nutricionista que nos da la pauta y todo lo que necesita, o su hermana, vale, perfecto, y con Jala, pues no sé qué, en plan, bueno, no sé si ponía, no sé cómo fue, si te dijo, ah, esta es la que el hermano es vegano, no sé si ya lo sabía o tal que nada, o sea, en plan, pues la niña está bien, está creciendo, está todo en su haremo, pues ya está, ¿no? O sea, que me sorprendió en Canarias lo poco que nos han cuestionado, eso con, o sea, que nada. está muy abierto, es verdad, para muchas cosas, no hubo ningún problema con los médicos, nunca, en decirle que somos veganos, claro, luego nos tenemos una nutricionista, ambos, para revisar las analíticas bien, digamos, y lo suplementáis con algo, además de la B12, a los hijos, o solamente B12? Pues la B12, y luego nos dijeron los nutricionistas, que son los nutricionistas veganos, Esther, bueno, dentro de los nutricionistas veganos, nos dijeron que vitamina D, pero claro, es que la han estado tomando, creo que diciembre, porque viviendo aquí en Canarias, nos dijeron por lo menos los meses más así, que os dé menos el sol en el cuerpo, así que la vitamina D, pero si es que, no sé, digo, ha llovido ahora en marzo un montón, pero como que todos los días habitualmente estamos en, y luego vinieron ellos aquí a vernos justo antes de la antena, y nos dijeron, mira, con este tiempo que tenéis aquí, si habitualmente tenéis este ritmo de vida y esta posición solar, no hace falta ni que, ¿sabes? ni que le dé suplemento a los niños, dos meses más de, ¿sabes? Diciembre y enero si acaso, pero ya. No lo suplementamos porque tenemos en cuenta que igual que con el omega-3, pues darle todos los días lino, o nueces, o sea, nueces, lino y tal, pero bueno, siempre, siempre mejor hablar y acudir a un aspecto de nutrición antes de darle, me imagino, tomas de vitamina, porque sabemos si la B2C, al final, si la tomamos de más, la echamos fuera del cuerpo con un pis, pero la otra vitamina siempre es más recomendable, digamos, ir a un nutrición para recomendaciones. Claro que aquí en Canarias con el sur que podemos tomar es otra cosa. Y me preguntan si le dais bebida vegetal, supuestamente sí, ¿no? Y si le dais la bebida de soja, de arroz y algún ejemplo de desayunos. Bueno, pues por ejemplo las nutricionistas nos recomendó que le diéramos de soja, de soja enriquecida en calcio, que es como la más parecida en nutrientes y tal a la leche de vaca. Entonces, bueno, a ver, ellos tomaron el pecho, o sea, ellos leche de lactancia, por así decir, leche maternizada no han tomado porque pasaron de la teta a comer, ¿sabes? de todo. Y ahora sí que es verdad que llevan como un tiempo que en el desayuno sí que toman un vasito de leche, de soja. Porque lo han pedido ellos, no porque fueron a costumbre, ellos no han tenido la costumbre de tomar por la mañana el vaso de leche con galletas, con cereales o lo que sea. No tenían la costumbre de tomar la de vaca y no han tenido que cambiar a leche de soja. La toman, pues un poco porque cuando les apetece. ¿Tú antes tomaban los batidos, por ejemplo, que eso sí que le gusta mucho con plátano, fruta, sí que suelen muchas tardes casi siempre merendar batido y a Ira le metíamos la bebida vegetal pero de decir dame un vaso de algo, nada, ahora sí por las mañanas. Y ejemplos de desayuno, pues por ejemplo o lo que más solemos tomar es o porridge de avena o gachas o bueno, pan de cacabar. Vamos variando. O con tahini, tomate, así en versión más salada, con semillas de sesamo molidas por encima o crema de cacahuete con alguna mermelada o alguna cosa así. Claro, con este pan maravilloso de los cursos yo lo veo cada mañana y está tostadita cuando pasa con aguacate o tahini maravilloso. Y la avena la come, ¿no? ¿Le gusta? Sí, le gusta más a Jara la avena. Bueno, Anto hay veces que sí que pide también porridge, va por temporadas, hay temporadas que lo comería todos los días y hay temporadas que dices que no me apete el porridge. ¿Alguna recomendación es por esta chica que dice que, claro, está en su tercer trimestre y no consigue tomar peso, digamos, pero en la geografía el bebé sale bien, por lo cual, me imagino, no sé, estará dudando un poquito de cómo se lo estará pasando. Maite. Estará bien, entonces, digamos, o sea, de que vaya, o sea, por lo que estoy leyendo, yo estoy en mi tercer trimestre y tampoco es que esté cogiendo yo kilos cada semana, pero la seco es el bebé, o sea, que tenemos mucha, necesariamente todavía lo de que hay que comer por dos en el embarazo y para nada, ¿no? Es como comer sano tú en el embarazo como siempre deberías hacer y ya está. Y si el bebé está todo bien, tanto los análisis como las ecografías, no tiene, de hecho, coger más riesgo añadido a, y para todo, para el parto, para luego recuperarte, así que, si ya se encuentra bien, no creo que deba ocuparse. Vale. Y cuando los niños se van a una fiesta, ¿cómo se organiza? Si es una fiesta, claro, de un otro niño, de un compañero de clase que es un nívoro, ¿no? Y ahí tendrán a disposición un porpurrida, de platos, de postre con nata y tal, ¿ellos consiguen controlarse o le lleváis un postre vosotros y una alternativa para que puedan comer, digamos, una alternativa de una tarta cuando se sopla la vela o un snack? ¿Llegan ya comido? ¿Cómo hacéis? Vale. Bueno, por ejemplo, esto, con Anto, cuando empezó el colegio pues el primer año casi lo que hacían los niños en tres años, como no hay ese concepto todavía de amistad, ¿no? Pues es como celebraban algo, que llevaban alguna cosita a las madres decirnos que vais a llevar para que tú llevas algo parecido en versión vegana porque casi siempre podías hacer lo que llevaban, batidos o zumitos y pues alguna, un surtido de galletas de estas y ya. Entonces nosotros pues yo que sé, ¿no? O le hacíamos un batido de chocolate casero con bebida de soja o le hacían yo que sé una magdalena, algo que iban a llevar y nada, pues cuando digo eso, en tres años había un cumpleaños fuera de esos típicos que se celebran, ¿no? Más en parque de bolas pues ahí como no se enteraba digo mira, pues con tres años todavía no, ni le va ni le viene así que con tres años no fue y con cuatro que ya, sabes, pues ya tenía más sus amigos pues ahí ya sí iba pero me acuerdo el primer día que le dije mira tú vamos a ir al cumpleaños de niño que fuera entonces ellos no son veganos habrá cosas que son veganos y cosas que no tú pregúntame si quieres comer algo yo te digo pues esto es vegano pues al final que comió pues patatas fritas o sea, lo que se ve porque luego el resto sándwich de nocilla sándwich de jamón york pizzas bueno, entonces lo que nosotros solemos hacer es antes de ir al cumpleaños merindan en casa algo que les guste ¿no? pues les hacemos algo así un poco más llamativo lo de llevar tarta o dulce nunca lo hemos hecho porque a ver no saben me da cosa como ir al cumpleaños de alguien y llevar yo mi cosa no sé lo mismo es mi percepción pero me parece que lo mismo a la familia anfitriona no sé si le sentaría bien y que aparte creo que son cosas que nos preocupan más a los adultos porque los niños van a los cumpleaños a jugar no a comer sí, por eso me venía de pensar porque los padres no saben cómo cuisináis vosotros porque si lo supieran pedir tarta vegana para su plardera dos veces y comer la tarta tradicional y la tarta vuestra tú puedes pensar que cuando vas a ser padre o madre vas a hacer las cosas o tienes unas preocupaciones y luego llega el momento y pues lo que dice Iván que nos hemos dado cuenta de que los niños están más por el jugar por la fiesta por lo que sea o por abrir los regalos del amiguito o venga toma mi regalo no sé qué que por el comer no venga venid a comer porque ellos están o por el juego entonces como que al final la comida que a nosotros era mí sí que me preocupaba en plan y qué harán cuando vayan a los cumpleaños querrán comer de todo y la verdad que eso sí que me ha sorprendido que ni ha sido algo así de Dios mío quiero una pataleta de quiero comer eso es como pues oye ¿puedo comer esto? sí, esto no esto es vegano y al final es decir esto es vegano esto no y la gente te dice a veces nos pregunta oye si cuando tengan 15 años quieren pues yo que sé al final ellos tomarán sus decisiones cuando tengan capacidad de decidir hombre si me dicen con 5 años pues creo que con 5 años tampoco tienen mucha capacidad de tomar decisiones así en firme pero yo que sé pues ya lo iremos viendo que si con 16 años dice que quiere comer carne pues igual que yo decido ser vegana Iván pues que tomen sus decisiones tampoco podemos obligarles a seguir nuestra filosofía ¿no? de vida claro claro ¿y con el cole? bueno el cole siempre ha sido como tanto antes en la península como aquí por una parte como no había opción de nada vegano y y aquí la verdad que estábamos con el colegio muy contentos porque es maravilloso pero en el tema de y cuando vinimos a preguntar porque claro cuando vinimos de vacaciones que fue justo hace un año pues fuimos al colegio como ya nos enamoró Tenerife y decidimos que nos queríamos venir a vivir pues bueno fue todo como súper fluido y vimos el colegio en el que están y nos dijo la directora venir a verlo tal nos dijeron bueno nos dijo en ese momento como que sí que había varias niñas veganas que no había menú vegano tal y cual pero que se les podía un poco bueno total que eso nada de nada luego realmente y bueno y mira que la directora es vegana o vegetariana del colegio y nosotros pues pensábamos como que iban a poner así de ¿no? de su parte de hacer alguna estación pero pues nada de momento por lo visto dicen que que las legumbres no se consideran proteína completa entonces es que todos los menús tienen que llevar para carne pescado o lácteo o huevo entonces bueno así que los hijos tendrán que comer en casa porque se está moviendo un poco más que los comedores alternativas y pues para las personas que tienen intolerancias alergias o religión que ciertos alimentos pues que los veganos pero ahora mismo pues nada de 9 a 2 al cole en las dos nosotros por sabe trabajamos que se nos está cortando están llegando un mensajito que creo que se le se ha congelado esto creo que le interesa mucho lo vamos a repetir ¿vale? como nos confirman con los pulgaritos que que acaba la congelación Diego ¿tú nos ayudas? sí ahora vale pues entonces si hemos vuelto y estamos conectados nos va a ir dando pulgarito y así repetimos esto del cole porque esto a mí también me interesa porque no lo sabía yo me había quedado a que sí hubiese dado a los niños la posibilidad de comer vegano y no sabía entonces me están cuentando que no que al final comen en casa porque no tienen alternativa de comida al comedor del cole entonces a escuchar escuchar un poquito entonces que al final eso ¿no? es como y luego nos ha escrito personas diciendo pues yo trabajo incluso en Tenerife pues yo trabajo en un colegio público en Tenerife en el sur y ahí sí que hay opción vegetariana o sea a mí lo que no me parece normal es que en unos colegios sí lo hayan otros no o sea que depende más de no sé muy bien de qué ¿no? entonces la cuestión es que después un poco de hablar estuvimos hablando con la cocinera del colegio y todo porque estuvimos haciendo unos talleres de cocina para todos los niños para los de 3, 4, 5, 6 bueno desde 3 añitos hasta 6 hicimos unos pequeños talleres con otras mamás las retas eran veganas y al final eso que la respuesta de la cocina es como si a mí me gusta yo por mis a la fe o sea dentro de que hace un menú tradicional un íbolo pues bastantes cosas quiere meter la cocinera pero dices que yo no puedo dar un menú vegano porque a mí lo que me han dicho es eso que tiene que por ejemplo la legumbre no es proteína entonces tiene que haber en cada día o carne o pescado o huevola entonces que va sabes uno puede dar a un niño de comer yo no sé un puré pero el problema es validar ese menú claro que venga una nutricionista un nutricionista y diga a ver yo voy a diseñar un menú ¿vale? vegano saludable para niños en los que sean equilibrados o sea que yo no sé quién es la persona de la consejería de educación o de lo que sea de canarias que ha dicho que las legumbres por ejemplo no no es proteína o sea no vale como fuente de proteína porque claro te estás cerrando un montón de opciones ahí claro así que bueno pues la opción que nos queda es que Yanto Yanto alguna vez nos dice mira viene Jaluchi que a veces voy a quedarme a comer como mis amigos porque tiene algunos que se quedan y ni siquiera te dejan ni siquiera Valentina hola amor guapa ¿cómo estás? estamos viendo un dibujo unos dibujos un dibujo hay vale si luego quiero enseñarnos un dibujo que se lo traes luego ¿vale? y nada que no sé qué te estaba diciendo pero bueno que mira nosotros porque tenemos la suerte de que sabes pues a las dos podemos subir y cogerles pero digo ¿cuántas familias habrá que no le queden más narices que dejarle en el comedor? vos porque trabajas hasta las cuatro de la tarde hasta las cinco o porque no puedas y tengas y qué haces ni te dejan llevar tupper de tu casa porque digo yo pues mira le pones un tupper tampoco porque ese otro niño alérgico que come lo tuyo de tu hijo o sea no sé están ahí como en el limbo que no hay ninguna opción así que bueno es un poco sin sentido sabes que yo creo que si va a conseguir algo pero no sé ni cuándo ni claro tampoco mi idea no es que mis hijos en mi colegio tengan un menú vegano sino que yo lo que quiero es que todos los niños veganos puedan comer en su colegio no no hacer pequeñas batallas individuales sino que vayamos todos a uno qué te ha pasado no tienes la bailarina que tiene un dibujo de una bailarina y dice que no lo tiene por ahí qué amor ella entonces que así lo recogéis a las dos y luego lo echáis otra vez al cole no no su jornada es de nueve a dos entonces los niños que se quedan al comedor comen de eso hasta las tres y a las tres o se quedan a extraescolares o sea por ejemplo Antu y Jara si se quieren que haga una extraescolar pues tampoco pueden porque a ver no vas a cogerles a las dos vas a comer y volverles a subir a las cuatro a la hora que salen a las extraescolares o sea que claro que te están haciendo ahí como una privación que bueno si tienes que coger y irte pues porque le apetezca hacer lucha canaria pues te coges y te vas ¿no? claro pero bueno qué pena además habéis hecho talleres con el cole habéis hecho varias cosas por lo cual digamos uno se imagina una mentalidad bastante abierta porque si no ¿por qué enseñarle a otras familias que así se puede hacer maravillosamente un pastel de vegano de manera sencilla y nutritiva ya pues qué pena y luego también hay mucha gente que nos ha escrito de sobre todo de Cataluña que hay mucha gente de Cataluña que hay que dice Diego que ya ha encontrado la página web de la OMS así que si otros padres se encuentran en la misma situación donde donde la OMS por supuesto va diciendo que en cada colegio se tiene que dar derecho a las personas de comer de la manera que quiere su familia y que la comida vegana tiene misma salubridad y ya vamos hay que dejar el enlace si podéis sí sí lo ponemos stories así que toda la persona que están interesadas tendrán digamos a disposición pues ya veo que los hijos los están reclamando por lo cual yo no le tomaría más tiempo no sé no he ido mirando mucho las preguntas no sé si hay alguna que de paso la hemos la hemos puesto por dentro de lo que hemos hablado mira Carmen parellada la conocimos en la de irbol en Barcelona que la que cuando fuimos pues no sé cuánto hace dos años dos años así eres tú ¿no Carmen? que creo que sí Carmen nosotros ya decimos que Carmen es familia porque siempre está con nosotros la otra vez que estuviste en directo haciendo la receta de los pan chapati estuvimos incluso hablando con Nieves con Carmen digamos entre entre seguidores en directo y dándonos recomendaciones sí Carmen vive vive en Barcelona sí con lo cual pues que sí que es ella porque ayer cuando recordaba que en el directo de ayer de la cocina recordaba de hoy estar en directo con vosotros ella dijo todos los mejores están en Tenerife yo le he dicho piénsatelo vente tú también a ver qué está pintando Jara enséñáselo a la gente pero vente por acá patatina que yo soy patatina para Jara eso me parece patatina una bailarina wow qué mona qué bueno amigo qué bueno que se ha venido aquí al lado de la película mucho mejor que mí ahora a colorar a pintarlo bien a pintarlo bien pues nosotros cuando acabará esto de la cuarentena y podemos subir ya hemos quedado con varias personas de que nos vedremos no sé si nos organizaremos una quedada entonces supuestamente estáis invitados para volver a abrazarnos y disfrutar de un picnic al aire libre y y tal entonces qué bueno pues nada muchas gracias por este ratito que hemos compartido ya que no podemos compartirlo en vivo y en directo de momento pues nada virtualmente muchas gracias familia muchas gracias gracias a todos los seguidores si no tenéis otra cosa chicos pues ya acabamos el directo que devolvemos los padres a estos hijos que ya es la hora pasa espera que se pasa Diego quiere saludar muchas gracias Antu a ver Jara que está ahí hola Antu hola Jara hola amor qué bueno qué maravilloso dibujo qué maravilla increíble muchas gracias un beso chicos un besote queridos un abrazo y vamos hablando chao adiós chau chau Gracias. 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 Gracias.